Durante este fin de semana, la comunidad de La Laguna, en Pérez de León, tendrá sus fiestas cívicas con el objetivo de recaudar fondos para mejorar los caminos del sector. La intención es a futuro contar con al menos tres kilómetros asfaltados y según conversaciones con el alcalde Jeffrey Montoya. Él nos prometió a nosotros que nos daba tres kilómetros de pavimentación durante este gobierno de él. Entonces nosotros estamos preparándonos porque sabemos que de parte de nosotros tenemos que poner una parte de dinero. Y también, pero antes de eso, porque los caminos no están muy bien, él también no ha ido a donde nosotros a arreglar las calles y a echar material porque parece que algunos tajos no están abiertos. Entonces ahora apenas abran estos tajos, él nos va a ayudar con el arreglo de los caminos. Las actividades inician el viernes con Caraboque a las seis de la tarde, el sábado a caballitos de palo, a las nueve de la mañana y a la una de la tarde un bingo. Y para el domingo por primera vez llevarán a cabo una cabalgata que saldrá a las doce del mediodía. La idea es salir más o menos a las doce del día, hacer el recorrido, un recorrido de unas dos horas por ahí más o menos. La atención para los caballistas que es algo muy importante y tenemos una premiacióncita buena. Entonces esa es la idea, tenemos ahí una o un par de monturitas seguro, después de ahí demás premios pequeñones. Tenemos una exhibición de trotadores en tarima y hacer el recorrido, llegar al almuerzo ahí y después un bailecito ahí para los caballistas. Durante todos los días habrá venta de comidas. Invitar a toda la gente a que nos visiten el viernes de las seis de la tarde en adelante, el sábado todo el día vamos a estar ahí para cada quien quiera ir a conocer la pista de las lagunas. Y el domingo con la gran cabalgata, entonces los esperamos y con mucho gusto ahí con ricas comidas y con la mejor atención que nosotros podamos hacer. ¡Gracias!